¡Hola, hola! Un video más y hoy vamos a hacer ejercicio. ¿Para qué quieres hacer ejercicio? Para que estemos fuertes y sanos. ¡Eso! Para que estemos fuertes y sanos. Bueno, el día de hoy muchas personas me han comentado que quieren ver más videos haciendo ejercicio. Pues, no, háganse para que puedes. Pues ya no seguí yendo con Jason al gimnasio. Ahorita él tenía muchas cosas que hacer y pereza. Pero ahorita que empezó a llover, a veces está lloviendo. Y Jason a veces así se va, como él ya es rutina. Lindo ayer pues bien, mojado Diego. Él ya es rutina la que tiene, ¿verdad? Ayer diaria o a veces y mucho, un día así un día nomás. Pero la mayoría de tiempo pues está todo el día. Póngalo por allá, allá. ¿Qué quieres? Y yo sí ya no, ya no continué. Continúe. ¿Cómo hace? El papá es rica y así así. Así va rica. Es que aquí así está sentada la muchacha, ¿ve? Y por eso dice que así así, mira. Mira, sus manos no las tiene ahí arriba. Arriba no, es abajo, las piernas. ¿Hacélo? ¿Cómo hace ella? Yo puedo estar así como. Ah, pues, ¿hacélo? Ajá, pero aquí abajo. ¿Cómo lo tiene así? Pues, ¿eh? Tiene que ser así. Ajá, eso. Eso, mero. Entonces, es raro cuando hago ejercicio, pero es que la pereza, la verdad. Pero sí, vamos a tratar la manera. Mira, Jebra sabe hacer ejercicio. Mira, él hace abdominal para estar... Fuertes. Fuertes. Es que me da risa que él dice, yo quiero hacer ejercicio para estar bien mamado, igual que mi tío. Yo quiero hacer ejercicio. Ese lleva. Así dice, yo quiero estar bien mamadísimo, dice. Es que... Ya, ¿y qué ejercicio vamos a empezar a hacer? Ese. Ah, yo lo vi en... Yo lo vi, Dica. Yo lo vi... Yo lo vi. Yo lo vi en tal quintón, pero... ¿Cómo hace? Pero que... pero un chucho hacía así y voló y se miró en el piso bueno entonces ahorita vamos a empezar aquí yo me puse esta licra, supuestamente esta es para hacer ejercicio es que esta es más cómodo, el pan es cómodo porque es bien suave y también me puse una faja para sudar y esto es térmico, ven ven es térmico y con esto sudo bastante entonces yo me lo pongo cuando hago ejercicio me lo pongo es como forma de piso y todo pero si ayuda para que le sirva más a lo que me hago uno entonces ahorita vamos a empezar con el ejercicio ya está haciendo el video que ejercicio hacía yo pero voy a empezar a hacer las sentadillas más que todo así, aval para los brazos este estiramiento lo de la espalda es que se me ve muy ancha la espalda y más cuando me pongo así escotado le gusta saber que pero le gusta hacer ejercicio por el llanito pero espere, espere, quítese ahí está ah, ahí, así usted allá de afuera y yo acá ahí está ah pues, solo así ven si ven, también es un ejercicio y ahorita se está limpiando el sol tal vez así baja jeffrey vea, vea yo voy a hacer lo mismo que yo que tú que tú me hace lo mismo yo creo que esto es para los brazos, o sea para la espalda porque yo voy a hacer así jeje y ahí a mí me gusta hacer abdominales para bajar un poco el estómago y ahorita este voy mirame en cuanto a ver que brazotes ven que brazotes el borreco tiene suerte pero quema acá pero siempre voy a hablar yo este voy a hacer un té que vi también en tiktok que dicen que eso ayuda a desinflamar el estómago o sea quemar la grasa dice ojalá que sea así ya toman que esta va a hacerlo solo es de hervir canela una raja de canela en dos litros de agua y tomarlo como agua diaria, agua normal todo el día tomarse esos dos litros de agua, el otro día otra vez hay que hervir y tomar, digamos tomársela en todo el día, durante el día y así, así dicen que ya en dos semanas ya empieza a haber resultado el cambio ajá, así dicen pero a ver pero lo voy a hacer como es sencillo yo voy a hablar este aquella vez que fuimos a la tienda de allá arribita te vi que que solo tenías que que echar miel al agua y puedes calentarlo y puedes tomarte y eso para qué sirve para para saber qué yo la voy a tomar ah, la voy a tomar y también se usa con limón eso para la tos para la tos para la tos para la tos vamos a ejercicio yo tenía una pesa pero se quedó allá en el jabalí para sí, es azul y se hace así es azul y ahora vamos a despechar y se hace así ah, sí despechada ¿verdad? te va a ver ¿se hace igual que mí? igual que mí igual que yo ¿cómo diga? no tú tienes que hacer lo mismo que porque yo ya hice lo que hago ah, ahora tú me vas a entender que es que sea ah, yo no puedo hacer eso pues más cosas que yo ¿cómo es? ¿qué? ¿qué es? ¿qué más? ay, no duele los brazos porque todo el peso tiene que echar a uno le tiene que bajar solo en los brazos y en los pies y él solo con una mano y él solo con una mano déjame guau tú sí puedes no puedes partía la vi en el freado de la rim pero la mamá hizo si ve del freado de la rim todo lo que miras le queda así a ver si vamos a sudar porque está fuerte el sol yo no voy a sudar no voy a sudar no voy a sudar ya 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 una vaca ya that oh yeah ah Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!